Hola, mi nombre es Asmira Alamayo con ASSISTOS A. Tengo una casa hermosa para venta en la avenida de Camino. En un vecindario muy tranquilo, cerca de escuelas nuevas, tiene un plan de piso abierto. En un vecindario muy tranquilo. En un vecindario muy tranquilo. En un vecindario muy tranquilo. Con un gran patio trasero. Compre esa casa hoy. Para una vista privada o si quieren información sobre esa casa, llámame hoy. Me llamo Asmira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!